Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Presente TV? Pues es un gusto para nosotros en esta tarde recibir aquí en el estudio a Alejandro Campos Beltrán. Él es director general de Chocolates Walter. Bienvenido. Muchas gracias. Y bienvenido y con mucha alegría de recibirte el día de hoy porque trae no solo para Tabasco, sino para todo el país, una medalla de bronce. Platícanos al respecto. Bueno, Luisa, pues esta medalla de bronce que obtuvimos por un bombón de maracuyá que hacemos con chocolate blanco, que hacemos ahí en Chocolates Walter, es la culminación, por un lado, de un esfuerzo que empezó hace 10 años, pero por otro lado es el inicio de una nueva etapa también, ¿no? Esto, hace 10 años nosotros decidimos incursionar en la chocolatería fina. Tradicionalmente, Walter ha hecho chocolate en polvo, chocolates de mesa y bueno, nosotros tomamos la fábrica en 1999. La fábrica fue fundada por el doctor Otto Walter en 1958 y actualmente es la tercera generación que está al frente de la fábrica. Y en el 99 decidimos seguir con los productos que tradicionalmente se hacían, chocolates en polvo, chocolates de mesa. Y bueno, como nos insertamos en los grandes supermercados, en las cadenas, pues empezamos a tener buenas ventas y como que caímos en una zona de confort. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, sobre todo a Europa, por cuestiones de turismo, ya es que también nos dedicamos a la parte turística con esto de la hacienda a la luz. Y con la parte de los chocolates y caímos en cuenta que cuando uno pregunta cuáles son los países que hacen el mejor chocolate del mundo, uno dice, siempre piensa en Europa, en Suiza, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Italia. Y dices, bueno, ¿y México? ¿Qué pasó? ¿En qué lugar estamos nosotros? Sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si estos países no tienen una sola planta de cacao, son los que hacen el mejor chocolate del mundo? Y nosotros, que tenemos cacao por todos lados, hablo como tabasqueño, porque el cacao del 70% se da aquí en Tabasco, el cacao del país. ¿Por qué nosotros no hacemos esto, chocolate fino? Es como si hubiéramos, parafraseando un poco, es como si nosotros fuéramos dueños de la uva y nunca hubiéramos hecho vino. Siempre hemos sido dueños del cacao y nunca hemos hecho este tipo de chocolate, ¿no? Bueno, entonces esa idea surge hace 10 años y empezamos a estudiar, empezamos a leer, empezamos a ver las tendencias mundiales, empezamos a comprar alguna máquina, porque son máquinas un poco costosas, empezamos a comprar tecnología y desde hace 3 años revolucionamos este conocimiento porque empezamos a conocer gente que está muy involucrada en este tipo de cosas y bueno, actualmente tenemos asesores de Europa, tenemos asesores mexicanos, tenemos asesores de Estados Unidos que nos están ayudando en esta travesía, ¿no? y bueno, en febrero nos invitan al International Chocolate Awards, que es la competencia internacional para buscar los mejores chocolates del mundo y decidimos participar y bueno, y obtuvimos este tercer lugar, premio de medalla de bronce con la trufa de, perdón, con el bombón de maracuyá. ¿Cuántos mexicanos están participando en ese evento? Es la primera vez que participamos tres mexicanos. Ok. Sí, bueno, digo mexicanos, creo que sí son mexicanos, porque una es una empresa transnacional que no sé realmente quién participó, de hecho la empresa ni siquiera fueron a la premiación. Y por otro lado está Sophie van der Becken, que es belga, pero radica en México hace mucho tiempo, todos los años viene al Festival del Chocolate, ella participó con una barra blanca saborizada, ¿sí? Pero a diferencia de ellos dos, y sin menospreciar lógicamente el esfuerzo que ellos hacen, que también es muy, muy loable, la única fábrica de chocolates, la que hace su chocolate somos nosotros. Ok. Porque ellos compran el chocolate y lo transforman. Nosotros desde el cacao lo fermentamos, lo secamos, lo tostamos, lo descascarillamos y lo volvemos chocolate, ¿no? Entonces es todo el proceso y lo hacemos tanto con cacaos tabasqueños como con cacaos chiapanecos. ¿Cómo nace el bombón de maracuyá? Fíjate que el bombón de maracuyá, Ana, mi esposa, hace mucho tiempo tomó unas clases de bombonería, porque recibimos muchos turistas en la hacienda y tenemos una tienda que se llama Chocotour. Entonces la gente, pues en lo que espera el tour o cuando termina quiere comprar chocolates. Entonces Ana empezó a hacer unos bombones. Los bombones son los que son, los bombones son una cubierta de chocolate, haz de cuenta todas las capas de chocolate y adentro tienen un relleno. Y las trufas es otro tipo que son más secas, son un poquito más como de frutos secos o algo así. Sí. Entonces Ana empezó con eso, pero de una manera muy, muy, ¿qué te diré? Muy sencilla, ¿no? Sin embargo, a fuerza de estar haciendo y haciendo y haciendo, bueno, adquirió mucha experiencia y actualmente tenemos un par de chefs que han perfeccionado las técnicas, porque en la bombonería o en la chocolatería no nada más es cómo sabe, sino cómo se ve. Claro. Sí, entonces el brillo, textura, granulometría, cremosidad, sabor, vaya, una serie de cosas, color, vaya, que los chefs, ya que tenemos, le han puesto de su creatividad y decidimos mandar el bombón de tamarindo y el bombón de maracuyá para esa categoría, porque participamos en cuatro categorías. Son más o menos 20 categorías, ¿no? Nosotros participamos en cuatro. ¿Cuáles son las otras dos categorías? La primera categoría que mandamos fue barras planas, oscuras. Una barra plana oscura es una barra que por lo menos tiene 60% de cacao, tiene un poco de manteca de cacao y un poco de azúcar, nada más. A lo mejor un poco de la acetina de soya, pero nada más es para darle más fluidez, pero no tiene saborizantes, nada. Es natural, digamos. No puedes meterle canela, no puedes meterle vainilla, no puedes meterle nada. En esa categoría. Esa categoría es bien competida, porque todos decimos que tenemos el mejor cacao del mundo y queremos presumirlo, y de ahí, de 600 empresas, pasamos 20 a la final, casi 20. Y en esa sí pasamos a la final, pero no ganamos un premio, o sea, no quedamos en los tres primeros lugares, ¿no? Desafortunadamente, pero pasamos a la final. ¿De 600? Que, bueno, que si tú ves, ya estás hablando, que es un chocolate muy superior a muchos chocolates que conocemos en el mercado internacional, ¿no? Claro. Participamos también en barras con leche, ahí no pasamos a la final. Participamos en barras saborizadas. Tenemos una que le llamamos Memorias Mexicanas, que es una barra de chocolate, pero está combinada con maíz, sal, pimienta y chile. En esa categoría ya podrían trabajar y experimentar con sabores. Sí, 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 ahí mandamos una nada más que fue esta, pero pudimos haber mandado ocho, ocho sabores distintos. También hay que conocer cuáles son los gustos de los jueces, ¿sí? Porque es la primera vez que participamos y fuimos y ya te das cuenta, por ejemplo, bueno, esta es la tercera, ¿no? Barras saborizadas y la cuarta fue la bombonería, bombón blanco saborizado, en este caso maracuyá. Y mandamos maracuyá y tamarindo, como les había yo dicho. Pero uno de mis asesores me dijo, tamarindo no va a pasar. Y le pregunto, ¿por qué? Porque los jueces, muchos son europeos y para ellos el tamarindo, son cosas que uno no sabe, es una salsa agridulce hindú. Eso es lo que ellos conocen más como tamarindo. Tú le vas a dar un tamarindo real, porque yo lo estoy viendo que de tu árbol lo estás cortando, lo estás poniendo ahí y no van a saber qué es. O van a decir, esto no sabe como a tamarindo. Ok. Cuando es el tamarindo real y ese no va a pasar. Inclusive en esa estrategia también, ¿no? Sí, y efectivamente no pasó, pasó el de maracuyá, ¿sí? Entonces tienes que jugar un poquito con eso, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, cuando di a probar aquí en México, memorias mexicanas, este chocolate con maíz, chile, pimienta y sal. A todo el mundo le encantó y todo el mundo decía, es que me acordé cuando yo era chico y probaba una tortilla y le ponía salsa y sal. Y eso era todo, ¿no? En lo que esperabas. Por eso le pusimos memorias mexicanas. No tenía nombre, ¿no? Cuando empezamos a ver que la gente dijera, es que yo me acordé de esto, me acordé cuando yo era chiquito. Dijimos, este hay que mandarlo. Pero no es el gusto europeo. No es el gusto gringo o algo así de estadounidense. Alejandro, a lo mejor ahora, después de este premio, para el siguiente año a lo mejor ya van a tener más historia, más antecedentes como para ser más arriesgados. Así es, así es. Oye, y nos decías que este premio es únicamente, la primera vez en México y también, perdón, en Tabasco y también en México. No, no, el premio es un premio internacional. Ajá. Esto, hay una competencia mundial, los International Chocolate Awards, pero primero tienes que pasar al regional. En este caso, nuestro regional, entre comillas, es América, Asia y Oceanía. Ok. O sea, nosotros tuvimos que competir contra estadounidenses, canadienses, ecuatorianos, colombianos, brasileños, argentinos, pero también australianos, neozelandeses, japoneses, vietnamitas, coreanos. Entonces, se vuelve realmente una competencia muy, muy, muy difícil, ¿no? Una empresa japonesa ganó como 15 premios, ¿sí? Entonces, pero son empresas que ya vienen de atrás. Eso te iba a decir. Ellos ya han participado. Sí, claro, claro. Y es un orgullo también para ustedes y para nosotros nos metemos en esa alegría de recibir la medalla, que siendo la primera vez que participan se hayan llevado un premio, compitiendo con empresas que ya tienen años participando en este tipo de eventos. Así es. Entonces, bueno, pues te das cuenta y después hay ecuatorianos o peruanos que también se llevan muchos premios y te dicen, qué bueno que ya está México aquí, qué bueno que ya está México presente en esto. Ahora mismo acabamos de recibir un mensaje que para mí es muy gratificante de uno de los jueces, principales jueces, que me dijo, me dio mucho gusto y para nosotros fue un honor que por primera vez México estuviera presente en los premios. Están haciendo historia y para nosotros también es muy importante la presencia de ustedes dos, porque pues yo les di las gracias, gracias a ustedes que están haciendo el esfuerzo y que están poniendo el nombre de México presente aquí a nivel internacional. Y bueno, en la pregunta que me decías, como ganamos una medalla de bronce, esto nos abre las puertas, nos da el derecho de ir al mundial ya con los europeos. Ok. Porque los europeos también hacen sus regionales, pero hacen Mediterráneo, Escandinavia, Países Bajos, así, ¿no? Entonces, la final es en octubre en Londres. Entonces, tendremos que ir a Londres a defender nuestra medalla de bronce. Con maracuyá. Con el bombón de maracuyá, no podemos participar con otro. Entiendo que entonces van a una siguiente fase en el sentido de que se clasificaron a una copa mundial como tal. Así es, así es. Ok, van a competir con los que ganaron en otras regiones que han de ser también, han de ser su esfuerzo muy importante. No, claro, bueno, estás hablando de chocolateras muy importantes que tienen mucha experiencia, que tienen mucha gente, muy entrenada. Y bueno, nosotros vamos con un tiro que es maracuyá bronce. Si fuera yo con ocho premios u ocho medallas, bueno, se tendría más chance. Pero eso el próximo año, vas a ver que el próximo año seguro ganamos más premios. Oye, ¿y la denominación de origen? Platícanos un poco. Bueno, mira, la denominación de origen es un esfuerzo que viene, que nació hace 14 años, en unas mesas de trabajo, en unos clústeres que se hacían ahí por el año 2002. Y nunca quitamos el dedo del renglón, estuvimos insistiendo, insistiendo, insistiendo en una denominación de origen. Y ahora que estamos metidos en estos mercados internacionales y que ves que el cacao y el chocolate mexicano todavía no ocupan el lugar que deben de ocupar a nivel internacional, por fin se da la denominación. Es la quinceava denominación de origen mexicana, apenas. Una denominación, para la gente que no sabe, de origen es como el tequila, el mezcal, el chile habanero, la talavera, esos nombres. En este caso es el cacao grijalva, así es como se ha denominado el cacao grijalva, al cacao mexicano. Estamos ahorita conformando el Consejo Regulador del Cacao Grijalva. De hecho, entre el 10 y el 11 de agosto estaremos en, hay una asociación nacional de denominaciones de origen que preside el Consejo Regulador del Tequila, que son los más avanzados, colocados, exitosos de esto. Pero se hace en Oaxaca porque los que van en segundo son los del Mezcal, el Consejo Regulador del Mezcal. Entonces, bueno, nosotros somos los recién llegados, nos van a presentar los nuevos. Y nos han pedido de parte del INPI, del Instituto Mexicano de Papiedad Industrial, que seamos muy, muy cuidadosos en construir la denominación de origen, porque una cosa es que te la den, ya está publicada, pero la denominación por sí sola no tiene valor sin tres sustentos muy importantes. Uno es crear las normas oficiales mexicanas que le den sustento a la denominación. Ya se está trabajando en eso. La Secretaría de Agricultura lo está haciendo. Por otro lado es crear el Consejo Regulador del Cacao Grijalva. Eso es un trabajo que me encargaron a mí personalmente. Espero ya en este mes de julio conformarlo. Y el tercero es crear los protocolos de certificación. Es decir, un Consejo Regulador, ¿cómo te puede decir tú sí puedes tener la denominación? Tú no. Tienes que crear unos protocolos de certificación para decir tú sí la tienes, tú no. Te puedo mandar gente que te capacite para que la puedas obtener cuando cumplas con todas las reglas o las normas. Y bueno, esto es también construir y hacer fuerte el cacao mexicano. Y aquí hablo mexicano porque las denominaciones son por país, aunque es Tabasco el que la ha promovido. También estos protocolos, por ejemplo, los está financiando todos los trabajos la Secretaría de Desarrollo Económico. Y pues nosotros estamos poniendo el trabajo, ¿no? Vaya, hay muchas cosas. Es como el premio, ¿no? Muy bien, ya sacaste el premio, pero ahora, ¿qué sigue? Ahora tienes una responsabilidad mayor. Es una responsabilidad porque el próximo año me van a preguntar, ¿y qué pasó este año? ¿Sacaste el premio, no? Y si yo digo, pues no, pues ¿qué pasó? Entonces, ahora para mí es poner una vara aquí alta, ¿no? Claro. Igual con la denominación. Con la denominación estamos aquí y tenemos que seguir avanzando. El hecho de que nos las hayan dado después de 14 años es para empezar a trabajar. Claro. Porque antes no podías. Y hay una responsabilidad mayor porque debemos de fortalecer esa denominación. Así es. Que seamos el lugar de origen, pero que sea el mejor que se pueda producir. Así es. Y dentro de los trabajos que estamos haciendo, estamos ideando un concurso para el mejor cacao tabasqueño, en donde vamos a traer jueces internacionales que califican cacaos a nivel internacional, dentro del marco del séptimo festival del chocolate. Pero además vamos a traer chocolate, pero además vamos a traer chocolateros europeos para que hagan aquí chocolate con los cacaos ganadores. Y los cacaos ganadores vamos a hacer las gestiones para que representen a México en el concurso internacional de cacaos que se hace cada dos años en el marco del Salón del Chocolate en París. Entonces, bueno, también lo estamos haciendo nosotros con otro grupo de personas. Vaya, a nosotros lo que queremos es recuperar el lugar que México debe de ocupar a nivel internacional y con todo el orgullo, tanto local como tabasqueño y como mexicano. Porque cuando salimos al extranjero, vamos representando a México también, no nada más a Tabasco. O sea, la responsabilidad es del país y queremos que los mismos cacaoteros locales, los mismos chocolateros locales, los mismos chocolateros mexicanos se sientan orgullosos de que este país fue el que le dio este regalo al mundo, que es el chocolate. Pero cuando preguntamos dónde están los mejores chocolates, seguimos volteando a ver hacia Europa. ¿Por qué no volteamos a ver a las fábricas que hay aquí? ¿Por qué no volteamos a ver a los cacaoteros que hay aquí? ¿Por qué a los cacaoteros no los ponemos al mismo nivel que ponemos a los chefs cuando invitamos en el Festival del Chocolate? Y queremos hacer todo esto para ir construyendo esta imagen que México debe de tener a nivel internacional en el cacao y el chocolate. Pero ya dieron el primer paso, ya voltearon a ver a México con esta medalla que ustedes traen para todo el país. Y pues muchas felicidades y por supuesto que estaremos muy pendientes en el mundial que será en octubre. Y esperemos que también traigamos algo por ahí. Pues yo les aviso, pase lo que pase, con todo gusto, claro. Ya nos vamos, Alejandro, muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieres dar a todo el auditorio? Pues queremos, con este tipo de noticias, que seamos una fuente también de inspiración y de motivación para las empresas mexicanas y tabasqueñas que participen, que concursen. El lugar está ahí, hay que tomarlo y hay que defenderlo.